Hay unos... Un... Bunker secreto Zona... Segura A ver qué parco anda ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ok hola hola ya está muchas gracias que mal rollo tío hola hola descanse hola gracias gracias hola 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 voy a decidir en torno voy a decidir en torno esta pena ok como este por ejemplo la seguridad es fuerte vamos vamos comenzando búsqueda búsqueda del enemigo vale vale vamos 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 x Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ok, tres tumbas. Gracias. Gracias. Si tú actúas como representante de Voltec, te confiaré la cura de amplio espectro que he desarrollado. Si tienes un equivalente a mi juramento hipocrático digital, úsalo rápidamente para evitar sufrimientos indebidos. Sin embargo, ten en cuenta que solo queda una dosis y ya no puedo hacer más. Si eso es todo, estaré encantada de marcharme. ¿Solo tienes una dosis? Corre...